Te doy la rienda Te doy la rienda Que te adoro con toda mi alma Que te adoro con todo mi ser Hoy te entrego mi vida completa Porque tú la entregaste por mi Hoy te entrego mi vida completa Porque tú la entregaste por mi Música Te doy la rienda suelta Sin detenerme yo Tan siquiera dos veces lo he de pensar Yo gritaría en los vientos Que tú y yo soy el Señor Y no me da vergüenza decir que es verdad Que te adoro con toda mi alma Que te adoro con todo mi ser Hoy te entrego mi vida completa Porque tú la entregaste por mi Hoy te entrego mi vida completa Porque tú la entregaste por mi Hoy te adoro con todo mi amor Hoy te adoro con todo mi amor